El Fandaco y la Jara, el Fandaco y la Jara, a mi me gusta el flamenco, ole 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 ole, a mi me gusta el flamenco, el Fandaco y la Jara, el Fandaco y la Jara, y no me puedo aguantar, ole 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 ole, y no me puedo aguantar, cuando es fusión sevillana. Se canta como se siente, se baila como se siente, y llega a los ojos profundos, en la sevillana nuestra, que son las mejores del mundo. Para cantar sevillana, lo único que hace falta, lo único que hace falta, para cantar sevillana, ole 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 ole, Para cantar sevillana, lo único que hace falta, lo único que hace falta, sentirse muy sevillano, ole 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 ole, se dice muy sevillano, y levanto la garganta. Se canta como se siente, se baila como se siente, y llega a los ojos profundos, en la sevillana nuestra, que son las mejores del mundo. Desde la prima al cordón, se raje a la guitarra, se raje a la guitarra, desde la prima al cordón, ole 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 ole, Desde la prima al cordón, se raje a la guitarra, se raje a la guitarra, y para darle sabor, ome ole ole ole, y para darle sabor, se acompañan con las palmas. Se canta como se siente, se baila como se siente, y llega a los ojos profundos, en la sevillana nuestra, que son las mejores del mundo.